Alumnas y alumnos del Profesor EDC, bienvenidos a este unboxing especial de la presentación de una marca y de unas navajas que su servidor, el Profesor EDC, obviamente, soy el distribuidor de esta marca en México, con mucho orgullo, mucho orgullo y contento me siento de poder traer este producto a ustedes desde Estados Unidos, es una marca americana de una calidad excepcional, la marca es Jack Wolf Knives, vean nada más como viene empaquetada, por favor, aquí la tienen, Jack Wolf Knives, viene como satinada la caja, hasta ese detallito, aquí viene la historia de la marca, es una marca nueva, de un amigo de Ben, aquí viene, Ben Benjamin Belkin, quien aquí menciona, para quienes quieran pausar y leerlo en inglés, pero bueno, básicamente menciona como su abuelo, todos los días de su vida cargó con una navaja tradicional y él creció, pues viendo esto, hasta que él pudo tener la suya, y de ahí, para el real, al presente, siempre ha tenido una navaja y las navajas tradicionales tienen ese detalle especial de melancólico, nostálgico y de un tiempo que ya pasó, que quizás nos recuerden algo de la infancia, pero al mismo tiempo hace algo fantástico, Ben, y es precisamente su slogan, un diseño sin tiempo, refiriéndose a lo tradicional, con una interpretación moderna, así es que vamos a ver, esta navaja no está a la venta, este es para mí, este es el primer modelo que sacó, que por cierto, que por cierto, ya se agotaron en Estados Unidos, y voy a dejar la cajita aquí, y vean, nada más, viene en su tubito de aluminio, hasta el detalle de hechos en Inglaterra, y el modelo se llama Sharpshooter, que podríamos interpretar como francotirador, hasta el arte o el dibujo que pueden apreciar ahí, fue hecho por un artista que trabajó para Marvel en Estados Unidos, así es que, está pensado de todo a todo, es más, aquí viene quien hizo el arte, Sean Tiffany, y aquí viene su página web, está hecha en China, no se decepcionen, ya saben que hay diferentes gamas y calidades en China, y esta no es la excepción, viene con un tazo, para los que se acuerden de los tazos, del francotirador, del Sharpshooter, y el logo de Jack Wolf Knives, así es que viene con, esto es coleccionable, todo esto es coleccionable, estas navajas van a, son, es muy al estilo de otras navajas tradicionales, de muy buena calidad, de gama alta, en Estados Unidos podemos hablar de Northwest, Northwest, Northwood Knives, y de, Great Eastern Cutlery, sobre todo, así es que, de la misma manera, son coleccionables, una vez que se producen y que salen a la venta, el modelo no se vuelve a repetir, hasta dentro de, un tiempo, quién sabe cuántos años, vuelva a salir otro Sharpshooter, aquí tenemos con lo que viene, viene con su estampita, viene con una Slippy, que es la, para portar la navaja de piel, y, y bueno, así viene cada, cada navaja de Jack Wolf Knives, voy a retirar, acá todo, todo esto, y, viene con su microfibra, con su estampado de Jack Wolf Knives, vean nada más que cuco, y bueno, este, está pensada, Ben se, se preocupó de pensar en todo, yo conozco a Ben, más o menos de hace un año y medio, dos años, de diferentes foros, él es un coleccionista de tradicionales en Pedernido, y, bueno, se aventó, a, a sacar su propia marca, su propia, él diseña estas navajas, por supuesto, y trabaja con, la empresa que se las hace, vamos a hacerla, y vean nada más, vean nada más que, chulada de navaja, una, eh, tradicional, una navaja tradicional, con una interpretación moderna, tal y como el eslogan, eh, de Ben, o de Jack Wolf Knives, materiales, titanio, micarta, en este caso, también, eh, hay otros modelos en fibra de carbono, una fibra de carbono con, con detalles azules, eh, en este caso, verdad, estos materiales, la siguiente vez que vuelva a producir, este, este, este modelo que es el Sharpshooter, o Gunstock, francotirador, eh, le pone francotirador por el, el tipo de cacha, ahora, si, si vemos la, estas cachas, eh, eh, resemblan, verdad, a, eh, las cachas de un rifle, verdad, entonces, eh, resemblan, esa, esa es una palabra, o ya me eché una pochada, yo creo que es una pochada, pero bueno, vamos a, abrirla, verdad, estoy, estoy muy emocionado, por todo, escuchen, nada más que, está, bellísima la navaja, está, chulísima, es un clip point, eh, pero aparte, vean, eh, lo que es el, el, el spring, el resorte, o el, eh, se me fue la palabra, a ver si ahorita se me viene, no, no se siente, la transición, de un material a otro, eh, esos son de los detalles, que buscamos en, en navajas tradicionales, viene con sus tornillos, pero no es, el, el aconseja, a menos de que sepas, lo que estás haciendo, no desarmar la navaja, así es que, eh, pues bueno, yo como no soy experto en tradicionales, y menos en tradicionales modernas, no voy a, eh, o contemporáneas, no voy a hacer, eh, no voy a desarmarla, pero la micarta, eh, es de, muy buena calidad, no es pulida, lo cual ya saben que a mí me encanta, eh, va a ir agarrando los aceites de la mano, así que va a ir generando su propia pátina, el acero, el acero es un M390, un acero premium, el, eh, vaciado de la navaja, está increíble, es, es un vaciado, eh, cóncavo, y déjenme tomar, híjole, ya estoy agarrando un chorro de estas hojitas, que son, para mí, pero bueno, vean nada más, como mantequilla, como mantequilla, y vamos, vamos a hacer, eh, esto lo, lo, lo tenemos que hacer, porque es una navaja fuerte, verdad, su espesor, es de 2.8 milímetros, 2.7 a 2.8, a ver, vamos a ponerla bien en ceros, así es que, el espesor total, no, no es nada delgado, 2.7 milímetros, pero detrás del filo, o sea, para como se adelgaza esta navaja, punto, un milímetro, y dije centímetros, en la otra medida, creo, milímetros, entonces, es increíble, parece una barbera, o sea, en el momento que lo tengan, tengan en las manos, al verlo, parece una barbera, la manera en que se, se adelgaza, desde, desde el, desde el lomo, empieza a adelgazarse inmediatamente, hasta llegar a un, un, una delgadez detrás del filo, increíble, mucho de este trabajo, está hecho a mano, no sólo está hecho a mani, a máquina, y bueno, qué les puedo decir, que, voy a aprender mucho más, sobre las tradicionales, ya saben que me encantan, que tengo mi colección de, cuatro navajitas, cinco navajitas tradicionales, tuve que vender, desgraciadamente, una, una, Great Eastern Cutlery, pero, aquí viene con su logo también, ahí lo pueden apreciar, Jack Wolf, y, el M390, ahí, me tiene muy emocionado esto, este proyecto, es, ahí está el Walk & Talk, ¿qué tal? fantástica la navaja, ergonómicamente, ya saben que tengo una muy parecida, de, también de la marca, GEC, el modelo 44, Gunstock, y, bueno, a mí, ese modelo, este modelo me encanta, me encantan las tradicionales, tienen, tienen ese halo, especial, que, solo las tradicionales tienen, y, bueno, esta, esta calidad, solo, se compara, y, supera, en, en algunas áreas, a Great Eastern Cutlery, y, y, la compararía, verdad, a nivel, de, otras tradicionales, que se están haciendo, de, muy alto nivel, me encantó, y, esta es, la primera, en México, es más, no solo es la primera, es la única, en México, y, y, las que vienen, el profe, va a armar, un grupo, de coleccionistas, tradicionales, de, estas navajas, y, eh, ¿por qué? porque, solo, eh, solo voy a traer, eh, el número específico, de, navajas, que pertenezcan, a este club, eh, es un, va a ser un club, exclusivo, de navajas, eh, tradicionales, de navajas, Jack Wolf, y, precisamente, pensando, en, en todo el paquete, pensando, en, lo que, lo que es, lo que es, este tipo de, de coleccionismo, eh, de navaja tradicional, eh, es, diferente, al, a las navajas convencionales, verdad, que, aunque no, eh, eh, nos siguen encantando, es diferente, el coleccionismo, de la navaja tradicional, y, los clubs, eh, alrededor del mundo, verdad, vean nada más, y esto, va al bolsillo, ahí está, el logo, aquí se, se dobla, un poquito, para jalarla, y, ya está, fantástica, 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 eh, ha recibido, ha sido, eh, la bienvenida, de esta navaja, tuvo muchísimo éxito, eh, se han agotado, en la mayoría de los lugares, y no es que ya en todos los lugares, las siguientes seis producciones, bueno, las siguientes producciones, de los siguientes seis meses, están agotadas, así es que, de momento, todavía, eh, no vienen, hasta dentro de seis meses, llega el primer cargamento a México, eh, y, eh, en manos, de su servidor, el profe EDC, así es que, ya lo saben, si les interesa, no son, navajas baratas, van a rondar, eh, por ahí, de los trescientos dólares, eh, hay que pensar en impuestos, y demás, pero, eh, pero, si quieren, eh, participar en esto, a mí me da mucha emoción, porque, yo veo los grupos, en otros lugares, y sí, eh, es, es un hobby caro, eh, pero, para mí, para mí, eh, vale la pena, eh, son navajas, que están, eh, excelentemente, eh, bien hechas, por una persona en la comunidad de filos en Estados Unidos, se confiamos, confiamos, el buen Ben, eh, así es que, eh, si están interesados, si están seriamente interesados, estas son piezas, que van a salir, eh, modelos diferentes, eh, me parece, que es mes con mes, y, eh, pues, que la idea, es que podamos ir formando la colección, de las navajas, que más nos gusten, verdad, cada mes, y como les dije, solo voy a, únicamente voy a traer, eh, navajas, a los que, ya sean miembros, de este club, el primer, eh, club, oficial, de, las navajas Jack Wolf Knives, en México, eh, así es que, pues bueno, si les interesa, mándenme, un correo, eh, a profesoredc, arroba hotmail.com, y, platicamos, platicamos, eh, creo que, ahorrando, se puede, llegar a tener una colección, eh, maravillosa, de un producto, que realmente vale la pena, ya le haré, su comparativo, con, con otras navajas, tradicionales, ya la, ya lo verán, esta es la presentación oficial, de la marca, del producto, del producto, aquí en México, y que chulada, que chulada, este, me emociona, realmente me emociona, esta, en, en la faca, este video, lo estoy grabando el viernes, eh, el domingo, sale este video, el domingo, veinti, veinticuatro, de abril, del año en curso, eh, dos mil veintidós, y para la faca, eh, esta la voy a llevar, conmigo, para que, la puedan, eh, le puedan echar, un ojo, ahí, eh, quienes, eh, estén interesados, una chulada, de tradicional, pues, ahí la tienen, es la, eh, sharpshooter, o el francotirador, de Jack Wolf Knives, profesor EDC, distribuidor oficial, de la marca, en México, espero que lo hayan disfrutado, espero sus comentarios, eh, profesor EDC, fuera.